Lo primero, gracias por venir. Encantado de tener la sala llena. Y bueno, la idea hoy es, quería hablaros un poquito sobre Web Components, para los que no lo conozcáis, que sacáis de aquí sabiendo que es un poquito más los Web Components, que tenemos disponible en las tecnologías y en los navegadores para trabajar desde ya con Web Components y que puede faltar. Primera pregunta rápida, ¿quién conoce algo de Web Components? Bueno, se os he educado. Muy bien, pues venga, vamos a empezar. Vale, pues simplemente, brevemente, me presento. Me llamo Pedro J. Molina, tengo una pequeña empresa en Sevilla, se llama Metadev. Hago toolings para, hacemos tooling para desarrollo, para temas de microservicios y DSLs en la web. Y bueno, aunque vivo en Sevilla, me veis que no tengo acento sevillano, soy de un pueblecito de La Mancha, una ciudad con un castillo así de bonito, que se llama Chinchilla Montalacón, en La Mancha. Si un día vais por La Mancha y queréis verlo desde lo alto, os recomiendo ir a verlo. Empecemos. Vale, un poquito, quiero que veamos un poquito cómo hemos llegado a los Web Components, cómo la interfaz de usuario ha cambiado en los últimos años. Vamos a hablar de qué son los Web Components y cómo se han ido estandarizando y qué frameworks tenemos para trabajar con ellos. También veremos después un par de detalles más, cómo vamos hacia catálogos de componentes y cómo podemos componer esos Web Components y qué pudiera faltar en su caso. Vale, entonces primero una pequeña historia de arqueología, ¿vale? Cuando trabajamos con UI, hoy en día está muy cómodo tener una aplicación SPA, un single-paced application, es lo que está de moda, ¿no? Que si React, que si Angular... Pero antes de esto, antes os acordáis, ¿no? El ASP.NET, el Java Server Spaces, Ruby, todo esto se renderizaba, ¿no? Se generaba el HTML, se estaba generando en el servidor. Se sirve al cliente y el browser es el que realmente hace el rendering del HTML, ¿no? Pero esto es del pasado, ¿no? Esto es algo del pasado, esto ha pasado ya un poquito. Si vamos un poquito más atrás, os acordáis de Silverlight, Flash, Applets... Esto corría en el cliente, ¿vale? Esto corría en el cliente. Vámonos un poquito más atrás. Clientes pesados, .NET, Java, también estaban ahí. Un poquito más atrás está el PHP, están los CGI's... Eso volvía a correr en el servidor, ¿vale? Un poquito más. Visual Basic, Delphi, alguno en la sala ha tocado... Alguno, ya quedan menos manos, ¿vale? Yo la levanto. ¿Qué viejo soy, no? Juventud, eterno tesoro. Vale, y si nos vamos más atrás, también alguno habrá tenido la oportunidad de trabajar con un mainframe, con terminales VT52, en plan juegos de guerra, ¿no? Conestándose a Joshua, ¿no? Vale, pues a mí esto... ¿Me suena a esto? ¿Qué queréis que os diga? Ping pong, ping pong. Lo hacemos en el cliente, lo hacemos en el servidor. Lo hacemos en el cliente, lo hacemos en el servidor. En seis meses, os apuesto, lo hacemos en el servidor. React y Angular tienen su parte de server-side rendering, o sea, es la vuelta al servidor. Y, bueno, esto es cíclico. Hay que vivir con ello. Una vez que te das cuenta del patrón, pues bueno, las modas, la tecnología es lo que tiene, ¿no? Hay que vivir con ello. Bueno, y además, además de este pimponeo, ha habido cosas interesantes ahí en el mundo de la UI, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues tenemos arquitecturas del tipo Model View Controller, con todas las variantes que hemos tenido, en lenguajes y tecnologías. La primera vez que apareció fue en Smalltalk, en el 80. Tenemos el Model View Presenter, que ha aparecido por el 90, con IBM. El Model View View Model, por Microsoft, en el 99. Las reactivas, del tipo React, JS, React y todas las RX. Las unidireccionales y reactivas como Cycle, JS, que tienen muy buena pinta y son un poco muy disruptoras. Hay poquita gente trabajando en Cycle, ¿no? Algunos lo conoceréis. Tenemos el Model View Update, que es la variante que utiliza Elm, ¿vale? Y luego tenemos orientadas a componentes, ¿vale? Y esto es del 91. Eso es Visual Basic 1.0, ¿vale? Del 91. ¿Vale? Yo digo, algunos se acordarán de esto, ¿no? ¿Vale? 91, Visual Basic 1.0, Windows 3.11. Esto tenía esta pinta. Visual Basic, paleta de componentes. Y, ala, drag and drop y a jugar, que es fácil, ¿no? Había mucha gente que hacía sus pinitos con Visual Basic o con Delphi y hacía esas cosas. Claro, ¿qué tenía de bueno esto? Era muy fácil. Esto se orienta a objetos. Tienes tus componentes. El componente es el botón. Yo planto el botón y el botón tiene propiedades. Tiene un nombre, tiene una propiedad, lo puedo cambiar y tiene eventos. Cuando haces clic, aquello salta el clic que tú puedes responder a ese clic. Eso es un componente a nivel visual, ¿vale? Bueno, ¿y qué es un web component? Un componente, según lo define la W3C, es un componente, es un objeto con propiedades, con eventos y al final vas a acabar teniendo una paleta de componentes. Es el Visual Basic 20 años después, 25 años después, en la web. ¿Vale? Parece que no hemos avanzado mucho. O sí. Es decir, ha tardado 25 años en llegar el modelo de componentes de Visual Basic y de Delphi a la web. Pero ya está aquí, bienvenido sea. Los navegadores van a empezar a soportarlo. Ya lo soportan muchos de ellos. Ahora lo veremos. Y podemos trabajar de esa manera. ¿Nostálgicos de Visual Basic? ¿Podemos trabajar en la web? Como hace 25 años. ¿Vale? ¿Qué tiene de bueno eso? Bueno, aquí está el resumen. Ya hemos hecho spoiler. ¿Vale? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha tenido que hacer la W3C para habilitar esto en los navegadores y poner de acuerdo a la gente? Pues se ha basado en estándares, ¿vale? Y para llegar aquí ha habido que hacer como 5 estándares que vamos a revisar con un poquito más de detalle. El primero son los Custom Elements, los HTML Templates, el Shadow DOM y una importación de HTML que al final la gente lo probó, no le gustó y ¿por qué no importamos Javascript? Y al final el que ha triunfado es el S Modules. De hecho los dos están estandarizados. Pero si vas a hacer Web Components lo normal es que importes Javascript y no importes por HTML. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Vamos a arravejarlos un poquito. Lo primero, el Custom Elements es algo como esto. Yo puedo poner ahí Acme Calendar, ¿vale? Acme es la compañía ficticia que lo hace y Calendar es el calendario. Obviamente eso parece HTML, tiene atributos, le pasamos el mes, la fecha y el On Select que parece un evento al que me puedo suscribir. Eso está muy bien, parece Markup, parece HTML, pero el navegador no sabe nada de eso. El navegador te va a decir, yo no sé lo que es un Acme Calendar, sé lo que es un DIP, sé lo que es un párrafo, sé lo que es un H1, pero no sé lo que es un Acme Calendar. Pues la posibilidad de que tú puedas escribir Markup como si fuera algo estándar, eso es el Custom Elements. Lo vas a poder usar. Otra cosa es que el navegador tiene que estar enterado de que te pinto ahí cuando aparezca algo tan extraño como eso. ¿Vale? Pero los atributos y los eventos se tratan igual. ¿Vale? Por debajo de un Custom Elements lo que hay es algo parecido a esto que veis aquí. Hay una primera parte de plantilla que es HTML. Si estamos trabajando desde Javascript, estamos envolviendo esa plantilla en una cadena de texto que cargamos desde algún sitio. Y con el Document Create Element Template estamos creando una plantilla y estamos compilando un mini DOM donde tenemos ahí esos elementos. Y es ahí vendría el rendering o el proto-rendering de plantilla de lo que vamos a generar después. Y por debajo hay una clase. Hay una clase S6 que hereda de un elemento especial que se llama HTML Element. Si trabajáis con Javascript a pelo podéis construir web components de esta manera. Extiendes de HTML Element y luego tienes tres hooks. Un constructor que tiene que llamar al padre necesariamente con el shaper. El Connected Calback que es cuando tu componente se va a pintar y tienes que inicializarlo. Y un Disconnected Calback cuando desaparece. Y el render. Cada vez que haya que pintarlo se va a llamar al render. Ahí en el método render lo que vamos a hacer es cogemos la plantilla y en función del estado que tengamos en las propiedades pintamos el estado del calendario. Y aquello se renderiza en el DOM con un HTML que está por debajo. ¿Vale? Eso es lo que han estandarizado. ¿Vale? En la segunda parte del estándar era plantillas. Necesitábamos algo para plantillas. Han inventado el tag template que no estaba en HTML. Ahora ya aparece. Básicamente es igualito al div pero está escondido. Nadie lo ve. Y dentro del template pones lo que quieras. Pones más markup. El día que quieras, el momento que tú quieras resolver la template. Coges una estancia de la template. Le añades los parámetros que hagan falta. Y aquello se renderiza y lo colocas dentro de un div por ejemplo. Dentro del template hay un par de cosas curiosas que son los slots. Los slots son los huecos. Esto es como un formulario de Hacienda que viene con huecos y con nombres. Tengo un slot que se llama title y tengo un slot que se llama body. Y tú dentro del body colocas contenido como si fuera que venga de un CMS o de donde sea y estás pintando un blog post, por ejemplo. Aquí. Vale. Tercer estándar. El shadow DOM. Vale. Este es un poco el más raro de explicar, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo del arbolito de Navidad. El DOM siempre lo podemos ver como un árbol, ¿no? Un árbol de elementos que cuelga. Bueno, ahora que llega la Navidad, en un mes, vamos a ponerle bolitas al árbol, ¿no? Y entonces, claro, si yo voy a importar el calendario ACME y voy a importar un calendario de terceros o un componente tabla de otros, aquí va a haber mucho JavaScript, mucho markup, que se van a estar peleando todos en la misma página. ¿Cómo hago para que no haya colisiones de nombre? ¿Cómo hago para que no se machaquen los estilos de unos con otros? El shadow DOM lo que nos hace es crear esas bolitas en el árbol de Navidad y nos da un alcance de unicidad. Todo lo que pasa dentro de la bolita se queda dentro de la bolita. Es como un mundo y dentro de la bolita lo que hay es otro DOM, otro árbol recursivo. La idea es que no contaminamos lo que haga una bolita con lo que haga otra y hay aislamiento entre componentes. Eso es el shadow DOM, la posibilidad de poder crearte un árbol recursivo dentro del nodo donde estás y a partir de ahí te trabajas. Es un mecanismo de aislamiento, como hemos dicho, y de seguridad. Estamos encarcelando el JavaScript para que un JavaScript malicioso de un componente no te afecte a otros componentes y entonces limitas daños. Un ejemplo, la primera parte de arriba sería utilizar un ejemplito de componente en el ConnectedCalva, que es cuando se conecta y tú tienes que empezar a conectar tu componente, puedes llamar a la función appendChild del DOM para agregar elementos. Si lo haces directamente, pues todos los hijos cuelgan debajo del nodo. Es como crear más ramas del árbol. Pero si en lugar de hacer el appendChild haces la segunda parte que tengo debajo, que es el root, attach, shadow, y hay dos modos, modo open y modo close, en función de si das más visibilidad o no visibilidad a lo que tienes dentro, estás creando realmente una raíz privada y sobre esa raíz tú cuelgas todo lo que quieras, solo tú la puedes ver. Si tú tienes la referencia a ese puntero, puedes acceder a ese contenido. Si no tienes acceso, nada, no existe, a ti no existe. Vale, eso es el shadow DOM. Siguiente paso, el HTML import, ¿vale? Al principio, claro, si yo quiero colocar ese calendario que os he puesto antes dentro de mi página, tendré que traérmelo de algún sitio. La primera y más fácil idea fue, vale, me traigo un HTML import, linkref rel import, esa era la parte nueva, el keyword import. Y a partir de ahí, un href a un HTML, donde estará definido el calendario. Si ese HTML necesita CSS o Javascript, pues con otro import, con otro link y con la sentencia script irá trayéndose lo que necesite. Bueno, a partir de aquí se vio que era más interesante importar, tener el control desde Javascript que no desde HTML, porque al final tú tienes que inicializar los componentes y al final siempre tienes que hacer algo de inicialización. No vas a hacer simplemente una importación aséptica y aquí no ha pasado nada, sino que tienes que inicializar un poco el bootstrapping de lo que vaya a hacer tu página. Y ahí es cuando aparece la segunda parte. En ese mismo momento se estaba definiendo una manera estándar de estandarizar módulos dentro de Javascript y aparece el S módulo. Es una manera de importar módulos y lo que hacemos es el script de tipo módulo, que es la parte nueva, nos permite importar un módulo Javascript que podrá estar minimizado o no. Y a partir de ahí, ese Javascript contiene plantillas, custom components, CSS, lo que necesite. Pero también desde Javascript podemos cargar lo que sea necesario. ¿En qué estado está esto? Bueno, pues ha habido una versión cero de los dos primeros, ya superada, ahora estamos en versión uno y todo está bastante estandarizado. Ha habido algo de polémica en el último año sobre qué es un módulo en Javascript y cómo lo empaquetamos. No detenía una versión, los navegadores hacían otro, el Recuerde hacía otra cosa y ha habido ahí un poquito de consenso hasta llegar a estandarizar algo común. Pero bueno, está casi... hay alguna discusión, ahí os dejo un link, pero ya tiene unos meses, esto ya está superado. Y por otro lado, hay otra guerra importante que es el tema de HTTP 1, 1.1. Llevamos como dos años yendo hacia HTTP 2. Antes, con HTTP 1 nos recomendaban, bundle, empaqueta todo, minimiza, webpack, todo pequeñito, cuanto menos cosas traigas del servidor, antes carga la página. Eso es mentira con HTTP 2. HTTP 2 abre conexiones en paralelo y lo que te dice, no hagas bundle. Ten ficheros pequeñitos que el navegador ya se encargará de ir trayendo lo que necesite y eso va a ser más eficiente. Entonces, a eso también hay que tenerlo presente. Si vuestros clientes utilizan HTTP 1, en su mayoría, te tocaría ir a bundle. Si ya asumes que solo vamos a HTTP 2, un día de estos dejaremos de utilizar webpack para que haga bundles y haremos otro tipo de cosas. Les reduciremos el tamaño, pero a lo mejor no nos interesa hacer bundles. Ese es otro tema que también afecta mucho, porque si yo voy a poder traerme componentes de terceros, uno hecho con Angular, otro hecho con React, otro hecho con Polymer y los pongo en mi página y todos funcionan maravillosamente bien, tengo que traer cosas de diversos sitios. O sea, difícilmente vas a hacer un bundle de tecnologías que se pelean entre ellas. La idea es que cada una viva en su burbuja y aquí no haya problemas de ese tipo. ¿Cómo estamos de soporte? Esta foto es de mayo. En mayo, bueno, tenemos ya bastante soporte a los estándares. Chrome, Opera, Safari, los Evergreen, muy bien. Ya lo tenían casi todo. Safari tenía un polyfill. El polyfill es cuando no tienes implementado en el navegador la característica que necesitas, pero tienes un pequeño JavaScript que te simula lo que necesitas y te engaño. Y de momento vamos tirando con el polyfill, ¿vale? Pero no es ileal. El polyfill es un parche. Pero bueno, te permite probar. Firefox estaba así, así y Ed, así, así. ¿Cómo estamos hoy? Esta foto la actualicé ayer, para no contaros mentiras. Y según la web de Web Components, esto ya casi todo el mundo tiene y tenemos un rezagado, ¿vale? Esperamos que el rezagado se ponga las pilas, no lo queremos dejar atrás, ¿vale? Allá, ya saben lo que tienen que hacer, ¿vale? O sea, si todo el mundo ha elegido ya implementar Web Components, no tiene más remedio que ponerse las pilas, ¿vale? Así que esto es invenente. Vamos a darle un mes o dos meses más, pero ya estamos aquí. Ya tenemos todo lo necesario para trabajar con Web Components. Incluso con polyfill esto funciona, ¿vale? Vale, bueno, polyfill, ya digo, solamente residuales. Si necesitáis un polyfill, os bajáis este componente, npm Web Components, tal, y esto os instala los polyfill, vuestra página engancha los polyfill, detecta que es un navegador que lo necesita y te parchea el entorno para tener lo que necesitas y puedes jugar a Web Components, ¿vale? Librerías, ¿vale? ¿Qué hago hacemos los Web Components? Podemos hacerlos a pelo, en JavaScript S6, hay mucha gente que le gusta el JavaScript. Y hay otra gente que le gusta los frameworks, ¿no? Los frameworks te ayudan, ¿no? Como esto es muy vibrante y hay mucho... Está todo el día cambiando, pues hay muchos frameworks, ¿eh? Aquí he puesto una lista que no es completa, ¿eh? Los más conocidos. Y aún me dejo alguno después de hablar ayer con Jorge del Casar, que está trabajando en otro que no está en esta lista, que es el HTML Lit. Native Web Components. Esto es, nativos a pelo en JavaScript, con lo que os he enseñado antes, los podemos hacer con Polymer 2 y 3. El 1 no porque ya quedó un poco atrás, ya cambió el estándar. Escape.js, Xtag, Slim, Stencil.js, Angular Elements. Svelte o Vue tiene una cosita también para adaptarse hacia Web Components. Claro, ¿y por dónde empiezo? Pues hay un repo, que os pongo ahí el link, luego publicaremos las slides, que tiene la aplicación Todo, que es la típica aplicación que todo el mundo sabe cómo funciona, hecha con todas estas tecnologías. Te vas a ese repo, te lo clonas y puedes aprender por comparación cómo se hace un Web Component en Skate, en Slim, en Angular y demás. Es una referencia muy buena que os recomiendo. Vale. Y, bueno, la pinta que tiene, ¿no? Un Web Component nativo, o sea, no me da para hacer zoom, tiene esta pinta, así a vuelo de pájaro, ¿no? Ese tamaño en código. En Polymer 2 es un poquito más pequeño, en Angular Elements más pequeño, en Skate, G, S, I, V, parecido, y en Stencil, bueno, cada uno tiene su sintaxis. Hay quien separa los ficheros, te pone el Markup, el CSS y el JavaScript por separado, hay quien te lo pone todo junto, a la React, para gusto de los colores. Y hay cada uno que elija el que le gusta. ¿Qué framework va a triunfar? Ni idea. Ni lo sé, ni me voy a jugar el dinero a decir, este es el que se va a llevar gato al agua. Yo estoy observado desde la barrera, y el que gane, pues, por ahí iremos, como siempre, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, esto está muy fragmentado, y ahora necesitamos, si queremos empezar a trabajar con Web Components, ¿dónde inviertes, no? ¿Dónde inviertes para empezar a construir si el framework por el que optas a mitad de camino te deja tirado, ¿no? Bueno. Ahí habrá que ver qué ocurre con eso. Y lo bueno de todo esto es que ya empieza a haber un catálogo de componentes. Si os vais a la web, webcomponents.org, que es esta de aquí, el catálogo ya va por 1.771 elementos, que en su mayoría son gratuitos. Para descargar, desde NPM te los bajas y tienes componentes. Para integrar fechas, para paginar y un slider de fotos, para hacer cobros. Tenéis un poquito de todo, un montón de componentes. Muy sencillos y con la idea de que sean reutilizables, que los puedas poner en tu página web y los puedas aprovechar. ¿Vale? ¿Cómo está hecho cada componente? Pues depende. Hay gente que los hace con un framework, con otro, pero la idea es que los compilan y los minimizan a Javascript muy pequeño, te los dan en modo bundle, porque tú solo tengas que importarlo y te traigas lo mínimo imprescindible. Aquí va a ser muy importante que uses el framework que uses para desarrollar webcomponents que sea muy, muy, muy ligero. Porque si me tengo que traer un Angular que pesaba antes 6 megas o 3 megas y luego el React y otro de Polymer, aquello es un Frankenstein al final, ¿no? Entonces, se están poniendo las pilas todos en que los frameworks adelgacen. Y, de hecho, cuando te utilizas la variante de Angular, por ejemplo, para hacer webcomponents, meten tijera a todo lo que no es necesario y te dejan algo muy, muy, muy pequeño para que realmente lo puedas utilizar sin traerte todo el Angular o todo otro framework que quieras utilizar detrás. Y ahora os quería proponer enseñar un ejemplo de... Yo estoy trabajando con herramientas sobre esto porque creo que hacen falta herramientas para webcomponents y os quería enseñar un ejemplo de lo que estamos haciendo y podéis utilizar esta herramienta para generar webcomponents en estos frameworks que os he enseñado antes. Aquí os voy a hacer una pequeña demo. Bueno, a ver, lo tengo aquí abierto. Vale. Vamos a empezar desde aquí. Hombre, la pantalla no me está dando mucho... La resolución hace que no se vea muy allá. Pero, bueno, básicamente es... Y yo quiero extraerme de todos los detalles de implementación, las corchetes, las comas... Entonces, yo quiero hacer un componente, por ejemplo, para filtrar. Voy a hacer un component... Filter. Vale, esto es una aplicación web. Y aquí lo voy a ir pintando en tiempo real. Para filtrar, yo quiero una etiqueta. Quiero un texto. Un testbox. Vale, vamos a escribirlo bien. Y un botón. Botón. Vale, bueno, aquí me lo va pintando. ¿Vale? Más o menos. ¿De dónde puedo sacar esto? ¿De dónde lo estoy sacando? Pues tengo aquí un catálogo de componentes. Tengo un botón, una etiqueta... Tengo una serie de componentes ya predefinidos que puedo utilizar con sus propiedades y sus eventos. El botón, por ejemplo, tiene un clic. Entonces, si yo sé el nombre que tienen y las propiedades que tienen, puedo empezar a componer el interfaz de usuario y, por debajo, renderizar un preview para montarlo. Entonces, aquí está el preview en tiempo real. Entonces, yo podría decir... Bueno, el label va a ser... Tiene una propiedad... ¡Ey! Cuidado. Testbox. Text igual... Filtro. ¿Veis que va dando errores en tiempo real? Testbox es T1 y el botón... Label... Que se va a llamar... Buscar. Vale, label... A ver, perdón. El botón es... Text. Se llama Text. Aquí me va dando los errores. Text. Vale, pues yo diciendo simplemente esto... Ahora vamos a darle un poquito de estilo a esto. ¿Vale? Vamos a cambiarle el layout. Layout. Vale, layout. Horizontal. Esto tiene... Completado de código. Pero, bueno, la red me está fallando aquí un poquito. Ahora os lo enseño. Bien. Vamos a escribirlo bien. Horizontal. Vale. Solamente con decir horizontal, ahora me lo ha puesto de esa manera. Entonces yo podría en un momento dado decirle... Bueno, puedo definir un evento. Que recibe un mensaje de tipo string. Y podría decir, cuando alguien pulse el botón, podría hacer clic. El clic va a llamar al onClick. Clic es una función que vamos a definir aquí, directamente. Y esto va a lanzar un evento. Esto va a hacer una emisión. Emite el evento search. Y te paso como parámetro el texto que acabamos de buscar. Como el testbox se llama T1. Yo podría T1.value. Y acabo de enlazar que el botón dispara un evento. Entonces cuando yo le doy a buscar, si lo he hecho bien, esto está tirando aquí el valor. Si yo pongo aquí cualquier valorcito de estos. A ver. No será value. A ver. Testbox. Ayúdame. Sí, sí, es value. T1.value. Bueno, ahora veremos exactamente. Ah, vale. Voy a pasárselo. Voy a pasarle por aquí T1.value. Voy a pasarle por aquí el B. Y aquí tiramos el B. Pero bueno, veis un poquito la idea, ¿no? De cómo funcionaría esto. Aquí tengo algún errorcito. Vale, porque no he tipado esto. Vale, es un pequeño DSL que te permite definir componentes con propiedades, eventos y ver cómo quedaría. Bueno, esto es un poquito para que veáis que es interactivo. Y esta paleta de componentes, la idea es que la puedas extender. Donde puedas traerte componentes de terceros y tú puedes componer y ver cómo queda. Aquí os pongo un pequeño ejemplo. Donde aquí tengo el filtro ya construido. Donde puedo buscar, puedo cambiar el valor y puedo ver el resultado. Luego después tengo un componente que se llama listing. Que esto lo que me define es una rejilla. ¿Vale? Donde yo puedo definir las columnas y cambiar la alineación de izquierda a derecha. Y ver en tiempo real cómo queda la rejilla. Luego tengo un componente que se llama acciones. Que coge dos botones y me define el ok y el cancel. O lo que queramos. Y otro componente no visual que se va a encargar de conectarse con la parte de lógica de negocio para poblarme la rejilla. Y al final voy a un componente que los compone. Esta página está compuesta por un filtro, un data source, un listing y un action. Los anteriores. Con algo de lógica de negocio en funciones para enlazar eventos. Y te queda algo como esto. Es decir, acabamos de combinar el filtro, la rejilla. Si tienes la parte del lado servidor, enganchas. Ya tienes algo funcional que es capaz de buscar y presentar resultados. ¿Vale? La idea de todo esto, aparte de prototiparlo, no hemos dicho nada todavía de CSS. Porque no es el objetivo. La idea es que tú prototipas esto y luego esto llevará los colores con tu CSS, con lo que tu compañía necesite. ¿Vale? Pero estamos prototipando cómo quedaría el componente y sobre todo lo que nos interesa saber es la asignatura. Esta página que estoy definiendo aquí, o el filtro, aparece aquí con sus propiedades y sus eventos porque lo estamos definiendo. ¿Vale? Entonces, esto también tiene una serie de dependencias. Podemos pintar en tiempo real las dependencias de este grafo y ver cómo queda la cosa. ¿Vale? Para ver un poquito las dependencias que tenemos. Y por último, podéis coger esto que habéis definido y decir, quiero generarlo en Web Components nativo. Pues toma, aquí tienes el código. ¿Vale? Un poquito de lo que habíamos visto. Podéis jugar a ver cómo serían estos los Web Components en varias tecnologías. Tenéis Web Components nativos, tenéis Web Components con System.js y aparte de generarte el código, te puedes ir a StackBlitz, te lo despliega en StackBlitz y lo puedes correr directamente sin instalar nada. Si tengo red, funcionará. Vale, ahí está. Acaba de cargar y allí está haciendo un preview de lo que acabamos de hacer. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Si queréis algún otro, pues tenéis Angular Elements. Que también te lo genera y te lo integra con StackBlitz, Polymer 3, Ion Stencil y aquí habrá más. ¿Vale? Van a venir más. Entonces, yo no sé qué framework es el que va a ganar. No lo sé. Pero no importa. Yo lo añadiré a la lista y yo quiero trabajar desde hoy con Web Components. Y cuando tengamos unos frameworks que ya queden dos o tres, queden poquitos, no 40 como vaya ahora, pues bueno, podemos centrarnos y generar lo que necesitemos. Y a partir de ahí tienes un primer diseño inicial con lo que has diseñado. Todavía te queda meterle estilos, por supuesto. No iba a hacer aquí un diseñador de estilos porque no es el objetivo. El objetivo sobre todo es centrarte en lo que te da Web Components, que es componente, propiedades, eventos y ver un poco lo que necesitas. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que necesitamos es, ya lo voy a hablar, vamos a hablar un poquito de ello, es esta lista de componentes. Yo quiero irme a la página de Web Components, buscarme un componente Date Picker, por ejemplo. Y aquí hay unos cuantos. Y podría coger este, podría coger este o el otro, ¿vale? En función de las estrellitas, qué tal. Pero claro, esto está hecho en Javascript. Javascript no tiene tipos. ¿Cómo sé yo que el componente tiene propiedades? ¿Cómo se llaman las propiedades? ¿De qué tipo son las propiedades? ¿El evento? ¿Qué parámetros lleva? Eso no está. Y en un mundo de componentes, los tipos son importantes. ¿No? Entonces, ahí falta un pequeño detalle. ¿Vale? Entonces, antes de poder extender la paleta de componentes y ser capaz de que nos llegue aquí poder incorporar componentes de terceros, habrá que ponerse de acuerdo un pequeño estándar de tipos para poder hacer la importación. ¿Vale? Eso falta. Y ahí, pues bueno, estamos trabajando para proponer un estándar y que vayamos hacia ese tipo de cosas. Vamos a ver. Aquí. Vale, hasta ahí la demo. Vale. ¿Qué puede faltar? Bueno, primero, consensos y cierre de estándares. Yo diría que este punto está superado, ¿vale? Lo tenía aquí porque hace tres meses, seis meses, sí que era importante que eso se acabase de cerrar, pero está cerrado ya. El segundo punto, los navegadores, adopción, desterrar polifills. Estamos ya a punto. Las cosas van madurando y solo queda Edge de los grandes navegadores. Tal vez, tal vez, en mobile tarden un poquito más en llevar las cosas a mobile, pero en los grandes navegadores esto está. Y lo que os decía, lo que me preocupa sobre todo es que tengamos una definición de tipo en componentes. Los que trabajáis con TypeScript sabréis que cuando defines algo tipado, el de finally typed, lo que te está diciendo es cómo consumir una librería con los tipos que tiene. Lo que hace falta es algo como eso, una definición de tipos en TypeScript, a lo flow o como queráis, pero sin eso es imposible hacer un tooling que tenga drag and drop y que sepa darte un error cuando a una propiedad de tipo texto le estás añadiendo un número. O al revés, ¿vale? Hay que gestionar los tipos. ¿Vale? Y por último harán falta con herramientas, ¿no? Esto que os he enseñado es una primera herramienta y un prototipo, ¿no? Para empezar a jugar con ello. Y tendrán que salir más herramientas para trabajar con Web Components. Y espero que sean de esta pinta, ¿no? Que tengamos diseñadores drag and drop, que podamos configurar. Estoy pensando en el Visual Basic en la web, ¿para qué os voy a engañar? ¿No? Aquello funcionó en su día, ¿por qué no va a funcionar hoy, no? Vamos a esto, según yo lo veo. Y si los Web Components triunfan, tendremos un florecer de los Web Components como hubo un modelo de componentes y compañías que hacían componentes en su día. ¿Vale? Y, bueno, conclusiones. Los Web Components ya los tenemos estandarizados por la W3C, ya están aquí, han venido para quedarse, van a estar en el navegador, los quieras usar o no, y los tenemos disponibles. El ecosistema de componentes se va a lanzar, va a haber cada vez más componentes. Además de todo esto, antes de tener componentes, ya hay una guerra de frameworks, como habéis visto. Hay muchísimos frameworks compitiendo por ser el mejor framework para hacer Web Components. ¿Están acabados? ¿Están finos, finos? No. Están todavía compitiendo por esto, pero de esos 10, 12 que hay, probablemente queden 3. Vamos a darle unos meses también para ver qué pasa con esa parte. Y en el momento que esté claro, va a haber un montón de Web Components ya listos y los vas a poder utilizar. Vas a poder tener una página, la tecnología con el framework que tú quieras, y ya se encargará tu framework de darte una manera de poder consumir un Web Component, porque si no se van a quedar fuera de juego. O sea, no todo va a ser React, no todo va a ser Angular, no todo va a ser Polymer. Seguro que vamos a ir a escenarios donde tenemos que integrar piececitas. Pero lo bueno es que como el navegador te va a dar soporte a esa manera de funcionar, pues el contrato está claro, ¿vale? Componentes y propiedades. Así que aprovechémoslo. Nada más por mi parte. Dejamos de que nos sobra bastante tiempo. Si hay preguntas, aprovechamos. A nivel de navegadores móviles, ¿hay compatibilidad de alguno? Pues ahí me pillas, porque no he mirado las estadísticas. Habría que ir al Canary Use, por ejemplo, y habría que mirar cada uno de los estándares, templates, custom element, cuáles son los soportables. Creo que los que vienen de WebKit, derivados del ChromeKit, del root, pues estarán a la par. Los que utilicen otra cosa, hay que rascar un poco más. Siempre van un poquito después, ¿no? Tampoco mucho tiempo después. Porque tampoco es algo que sea muy pesado en cálculo, que requiera... O sea, es algo que no se puede hacer en móvil. No hace falta mucha CPU. Simplemente es que implementen el API y la pongan en el navegador. Pero vamos, tendríamos que irnos a canaryuse.com. ¿Conoces la web? Canaryuse.com es un sitio donde... Espera, lo vamos a poner aquí. Para el que no lo conozca, aprovechamos. Canaryuse.com. Puedo usar no sé qué. Y te dice los navegadores en los que está soportado. Canaryuse Web Components. Vamos a probar. Sadowdome. Pues mira, el Sadowdome, a día de hoy, ¿dónde lo tienes y dónde no? Esa es la cero. Gracias. La uno mejor. La uno es la actual. La mobile, aquí lo tienes. El browser, Android browser, lo tiene. La BlackBerry no. Opera sí. Opera mobile sí. Aquí puedes... Y tendríamos que ver un poquito los cinco estándares. Creo que le faltará un poquito más. Pero dales unos tres meses. Una vez que está todo claro en el navegador de escritorio, no va a tardar mucho en llegar al móvil. ¿Y tú ves futuro en esta tecnología, en server-side rendering? Server-side rendering. Sí. O sea, que al final quien se encargue de eso sea un servidor de Node, de renderizar todo eso. A ver, al final... ¿Hay que haya compatibilidad de...? Sí. A ver, lo puedes seguir haciendo. Porque esto es un web component, al final es un markup que metemos de HTML. Si tú quieres resolver eso del lado servidor o del lado cliente, al final el navegador lo que recibe es un H1 o un ACME Calendar y lo va a renderizar igual. No te coarta. Puedes seguir utilizando server-side o client-side sin problemas. Ni quita ni pone. No se está hablando de ello ni nada. Es otra dimensión. No te afecta a los web components, desde mi punto de vista. ¿Más preguntas? ¿Por ahí hay una? Una pregunta. Utilizar componentes web de terceros. Y también te permite el camino contrario. Algo que definas con Angular como un componente es ponerlo hacia afuera con Angular Elements, que sería el componente para consumirlo. Ahí hay que verlo como lo hace cada framework. Pero todos van a esto. Van a esto y al final lo que tienes es un proceso inicial de registro donde cargas toda la página y le dices a Javascript. Oye, acabo de registrar. Por cierto, el registro creo que... No sé si lo he pasado muy deprisa, pero voy a incidir en ello. Sí, he saltado muy deprisa la última línea. La última línea es una línea de Javascript donde haces el registro. Donde dices, oye, Windows, navegador, estoy registrando un web component que se llama acmecalendar, que está vinculado a aquella clase. Entonces, eso es cuando un web component carga, tiene que hacer ese registro. Entonces, el navegador ya sabe resolverlo. Entonces, básicamente, teniendo ese punto inicial de bootstrap, cuando el navegador encuentre el markup asociado al acmecalendar, va a saber resolverlo y ejecutar al Javascript que le da vida a ese componente. Gracias. Hola. Bueno, sobre el cybersize rendering, lo importante es que, o sea, cuando renderizas el servidor, el SEO de tu página mejora. Porque, no sé, Google y los demás lo indexan mejor. Si tienes web component y todas son como etiquetas de filter, no sé qué, eso afectaría mucho al SEO, al final. Vale, de acuerdo. Entiendo lo que quieres decir. Imaginemos que tenemos un componente, web component, que lo que me encapsula es un artículo, ¿no? Si solo veo el tag y no estoy viendo el contenido, pues, claro, el SEO no va a saber indexar. A ver, ahí puedes decidir qué haces tú a nivel de cybersize rendering. Tú podrías decidir resolver el web component a HTML plano y enviarlo ya cerrado, o sea, resuelto hacia el cliente. En ese caso, la araña te lo va a indexar bien. Es un problema de SEO, pero es una decisión que habrá que tomar, claro. Sí, es que lo veo como un problema a resolver también, al final. Claro. A ver, también, por el otro lado, lo que está diciendo es, bueno, las arañas están aprendiendo Javascript. Antes no lo hacían, ahora sí, ¿no? Entonces, va a llegar un momento donde las arañas no solo corran un navegador solo de HTML, sino que también corran Javascript, sepan resolver esta parte y a lo mejor ya no te preocupa tanto ese tema. Bueno, pero es verdad que todavía puede ser necesario y ahí te interesa resolver todo lo que es el contenido para dárselo facilito a la araña, al crawler. Gracias. Hola, muchas gracias por todo. Hola. Y hemos hablado de Javascript, de HTML, pero aquí falta un hermano. ¿Qué pasa con el CSS? ¿El CSS? Bueno, no hay cambios, o sea, no hay nada que se añada ni nada. Básicamente, es verdad que en los ejemplos no os he puesto nada, pero lo harías como hasta ahora. Tú puedes importar estilos para tu componente y si no has hecho Shadow DOM, ¿qué ocurre? Que el estilo va al global y te puede contaminar los estilos globales. Pero ahí al rescate viene el Shadow DOM. Si tú has definido el Shadow DOM y has definido una burbuja, tu estilo solo se aplica para tu arbolito de componentes y ahí no lo contaminas. Esa es un poquito la... Luego se pueden hacer cosas más curiosas, como que tú a un componente le puedes pasar una propiedad que sea un color, te paso rojo, y esa propiedad que recibe el web component acaba eligiendo una CSS u otra para hacer que tu página o tu componente se vea rojo o verde o azul, o sea, con el estilo que sea. Pero no hay... O sea, el estándar no introduce nada nuevo para CSS, salvo darte la encapsulación que te da el Shadow DOM. O sea, ahí todo lo que tenemos nos vale. Los precompiladores de SAS, de LES, al final todos mueren a CSS, el navegador recibe CSS, y ya te digo, la única diferencia respecto a lo que conocemos es o está en el ámbito global, porque no hay Shadow DOM, o lo has enjaulado y está en tu Shadow DOM y no contamina el resto. Vale, muchas gracias. Por aquí hay una pregunta. Buenas. Hola. En cuanto a los polyfills, ¿soportan nada más que las últimas versiones de los navegadores o hasta qué punto aguantan un Internet Explorer? Habría que verlo. Habría que ir al proyecto que te he dicho. En el Redmi del polyfill viene la tabla con soportamos, ta, 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 tal. Por ejemplo, si me preguntas Internet Explorer 11, te diría que sí, pero de cabeza no lo sé. O sea, te vas a la tabla y lo comprobamos. Sobre todo se centra en los más nuevos, en los que están soportados. Meter una característica nueva para un navegador que ya no está soportado, te van a decir vete a Edge, para ese sí, porque está soportado. El resto hay que verlo. En cada uno, creo que hay algún polyfill más. O sea, ese es el más reconocido, el que todo el mundo usa, pero incluso hay otros polyfill de otra gente. Es cuestión de verlo. Ver, ver el... Y si no está soportado el navegador que tú quieres, ver si alguien se ha hecho, qué sé yo, BlackBerry, ¿no? Mobile. O sea, alguien ha hecho polyfill para BlackBerry, pues si los encuentras, pues, oye, eso que te lleva. Si eres tu navegador. Muchas gracias. Pero vamos, estamos ya llegando al punto donde los polyfills están muy bien sobre la fase de experimentación. Una vez que todo esto está maduro y todos ya lo implementan, pues, oye, ya nos quitamos el polyfill y al final tenemos comportamiento coherente en todas las plataformas. Buenas. Enhorabuena por la charla. Y una pregunta. ¿Tú crees que más adelante, cuando se estandarice, no que haya un estándar, sino que la gente de verdad empiece a utilizar Web Components? Sí. ¿Llegaremos a un punto donde la gente a la hora de crear sus componentes los hará pensando en una mucha mayor reutilización o al final tendremos a casi lo mismo que estamos haciendo ahora, que es a si vamos a hacer un componente que sea reutilizable, pero no lo vamos a pensar reutilizable para otro tipo de aplicaciones, sino para nuestro negocio? Bueno, la gracia de esto está en la reutilización. Bueno, el mercado de componentes de Visual Basic y de Delphi triunfó porque una casa hacía un componente y lo podías reutilizar en un montón de aplicaciones. Aquí el motivo es el mismo. Aquí la idea está en que tú hagas, la gente que haga componentes los hará muy, muy ligeros para que alguien los reuse. Si tu componente es muy pesado, probablemente la gente va a decir no, no, no quiero tu componente porque pesa demasiado, ¿no? Y me lastra la carga de la página. Entonces, ese creo que es el punto de inflexión de que en pocos meses vamos a ver un montón de componentes para Web Components y vamos a tener mucha paleta donde poder elegir. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias.